El triunfo electoral de nuestra fuerza política. ¿Qué es eso, Martín? Además, el mismo gobierno de él tomó una deuda con el fondo, incluso más grande que la de Macri, porque para cancelarla de Macri tenía que tomar 40.000 y tomó 45.000, así que... ¿Vos conocés los foros? No, fue un papelón, mirá, tuvo, te digo, tuvo. Defendió a Venezuela y a Cuba. Pero pará, nomás a Macri... Acusó a Estados Unidos y en realidad acusó al mundo de perjudicar a la Argentina. Dijo, ¿por qué nosotros que tenemos tanto, sufrimos tanto por culpa del mundo? Y acusó a Trump de intentar favorecer a Macri para perjudicar al peronismo. Algo que en los foros internacionales no se hace. Es como que venga acá el presidente de España y tal, de cualquier otro país, venga y critique a otro gobierno. No se hace eso. Hablar de Podemos, que vengas... Es una locura lo que hizo y va a tener consecuencias. Porque encima el Fondo Monetario, hoy, ustedes lo saben mejor que yo, está favoreciendo a la Argentina, le está tirando un montón de centros. Me quiero meter con esto. Acá hay un punto que tenemos que aclarar. Alberto Fernández, que tanto critica al Fondo Monetario, hoy está siendo beneficiado por el Fondo Monetario. Esto tiene que quedar claro. De alguna manera le está escupiendo la mano que le da de comer, Alberto. ¿Compartís, Martín, esto? Sí, lo que pasa es que como no le queda alternativa al Fondo Monetario tampoco, él aprovecha, explota esa situación y entonces torea al que sabe que de todas maneras le va a dar una mano. Pero puede hacer eso. ¿Vos conocés cómo se manejan las relaciones internacionales? ¿No es un papelón? Parece que es un presidente con el boleto picado. Entonces ya está de salida y por lo tanto todas sus apuestas están al terreno local. Le está hablando, como decías vos recién, a José C. Paz. Le está hablando a Morón, le está hablando a Ituzangó, le está hablando a La Matanza, le está hablando... Le habla del terreno local, le habla de lo que pasa en la realidad local, usa el foro que está afuera para hablar de la realidad local. ¿La economía no le... No, no, dale, no, es que dijo que está de salida. Ayer, el otro día, Feynman tenía el cronómetro. El contador para atrás, 550 encuentros. Sí, pero está agotado políticamente, no puede implementar... Fíjate, todas las iniciativas que llegan al Congreso, por parte del oficialismo, son las que quiere Cristina. O sea, porque es la única forma de mantener esos 30, 35 diputados que se le fueron del bloque, mantenerlos dentro del propio bloque. Si no, no tiene ningún poder para hacer ninguna iniciativa propia. Porque desde hace una semana que Alberto Fernández, al contrario de lo que parecía, le está hablando al kirchnerismo. De nuevo, después de Tecnópolis. La renuncia, claro, la renuncia de Culfas tiene que ver con eso. Hoy hablaba con gente de su círculo que se mostraba sorprendida. Sí, porque parecía que iba, no digo a plantarse, pero que ya estaba armando su propio espacio un poquito tarde, pero hace nada, cinco días que está en el otro sentido. Lo mismo, es el mismo efecto de Scioli. Yo digo que el presidente es Scioli con bigote. Porque esencialmente tiene la misma actitud de Scioli completamente dependiente de Cristina que hasta últimos momentos uno esperaba, decía, bueno, no, Scioli, en algún momento finalmente se va a plantar. ¿Te acordás? En 2015 decían, bueno, no, pero ya se va a cortar, está esperando. No hay mejor definición que Scioli con bigote. Es igual. O se cuenta hasta el último minuto, no tiene ningún vuelo propio, tiene todo dependiente de Cristina, y por lo tanto hasta el último minuto va a estar con Cristina. Y fíjense, Guzmán, que parecía que también, viste, la racionalidad, los empresarios hicieron la racionalidad, ahora tienen el mismo discurso político. Dijo, a ver, la inflación, no, me parece que viene más del 5. ¿Quién está por ahí para tirarle algo? Dijo, tirémosle al Mr. Brown, que tiene la culpa de todos. Mirá. Los importantes dirigentes empresariales, que también tienen que asumir la responsabilidad que les toca. Entonces, no es cuestión de, en cierto contexto, ante cierta pregunta, decir, bueno, yo remarco precios todos los días y todos nos reímos. No debería dar risas, debería dar vergüenza. No es cuestión de deslindarse las responsabilidades, sacarse las responsabilidades de encima. Y como digo, esto no debería dar risa. En un contexto donde hay mucha gente sufriendo. Debería dar vergüenza. Están haciendo lo mismo, ¿no? A ver, yo no lo... Está claro que nadie... Acá en la nación yo no voy a nadie a defender a Brown. Infeliz la frase de Brown, ¿no? Infeliz. Infeliz la risa. En realidad lo que dijo es lo que pasa. Yo lo voy a defender. Yo lo voy a defender. Yo voy a defender el derecho a usar el humor en todas las circunstancias. Brown es el dueño de él, anónima, digamos. Estoy cansado de la moralina de los que te dicen de qué te podés reír y de qué no te podés reír. Bueno, Cristina se rió de la formación... ¿Sabés de qué cosa nos reímos? Nos reímos de la muerte. Hacemos chistes negros. Nos reímos... Hay gente... Nos reímos de la estatura. Yo me río de mi propia estatura. Hacemos chistes sobre discriminación. Hacemos chistes sobre negros. Hacemos chistes sobre judíos. Hacemos chistes sobre el holocausto. Hacemos chistes tremendos de cosas que no... Nadie se reiría de esos problemas. Pero el humor nos permite relajarnos en determinado... Pero después bancate que un judío o un negro se enoje cuando vos haces el chiste. Pero no tiene ningún sentido porque es una... Hay que entender la naturaleza del chiste. Si no, entramos en el terreno de lo políticamente correcto donde hay que pedir permiso para hacer un chiste. No, está bien. A INAEA estaban todos muy confugidos. Lo consideraron un error, digamos. A ver, está bien lo que dice Martín. Se pasan, perdóname, perdóname. Y ese es el otro problema de los empresarios. No se animan a decir las cosas como son. No, no fue un error, señores. El responsable de los precios de la inflación es el gobierno. Ah, bueno. No el que remarca los precios. El que remarca los precios es como que hay un meme dando vuelta del pibe del playero de la estación de servicio que está cambiando la pizarra. Y dicen, encontramos al que hace subir la nafta. No, chico. Ese no es el que hace subir la nafta. El que genera la inflación es el que rompe el valor de la moneda. Entonces, todos los que expresan sus precios en una moneda que está más devaluada los tienen que aumentar. No es la causa de la inflación el que aumenta los precios en el supermercado. Para mí no es el tema de discusión hoy qué tipo de humor hay que tener, pero yo creo que hay que hacer un debate con eso. Sí, sí. Sí, lo que hay que discutir es esto. Está bien, pero quiero decir, perdóname, los medios también se pasan en este sentido. Y los empresarios se hacen el mea culpa, no, se pasó en el chiste. Y los medios, bueno, nosotros condenamos el chiste. Dejémonos de joder. Lo que está pasando en la Argentina es que el gobierno es el único responsable de la inflación. No, claro. Y ahora estamos discutiendo a ver si el chiste de Brown que tuvo oído o no estuvo mal. No, y los empresarios remarcan. Brown puede hacer el chiste que se le cante. Y usted también en la casa, señora, señor, puede hacer el chiste que se le cante. Y vos en los medios podés hacer el chiste que se le cante. ¿Me lo permitís? Por supuesto, suéltes la moralina. Yo comparto. Ahora, esto sí que, y hay que tomar lo que dice también Pancho Libre, remarcan, pero no porque son perversos y quieren joder a la gente. ¿Por qué no se remarcan en Brasil, en Colombia, como dijo Recepción? Claro. Pero esto sí que es grave, me parece. Un presidente que viene, se toma un avión, dice, mire que el ser el dueño de casa no le da derecho a admisión. Biden lo miraba, yo no sé si se daba cuenta o no. Quiero verla. Yo decía, ¿me están traduciendo bien esto? Mirá. Cuba soporta un bloqueo de más de seis décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, Kirade quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. ¡Guau! Le pone a los tipos... Lo calcherea. Le pone a los dueños de casa. Vos que conocés política internacional, Pancho, vos, Pablo. Esto es joda, ¿no? Por lo pronto está usando un foro para hablarle al barrio, digamos, ¿no? Un foro internacional para hablarle a la interna. ¿Pero tiene consecuencias o no tiene consecuencias? Sí, probablemente. Sí, claro. Pero no, las consecuencias ya se ven. Argentina está cada vez más aislada del mundo. Estábamos diciendo hoy que el precio de las hojas llegó a un nivel récord. Tendría que estar sobrando dólares por todos lados y, sin embargo, hay problemas para juntar un poco de platita. Yo creo que yo no soy un experto en política internacional. Aprovecho para saludar a Dippy, que está el señor Adrián Martínez. Hola, Dippy, ¿cómo va? Las preguntas... ¿Sabés cómo tengo mi cuenta de las redes sociales? Que va a ser un acto con Millet, que entonces, ¿qué pasa? Que se dedica a la política, que... Y vamos a hablar de lo que pasó hoy también, ¿no? Porque tuiteaste, ¿no? Sobre lo que pasó hoy con la gente del polo obrero y... Es increíble, el polo obrero... Nadie labura y nadie es obrero. Es increíble. Los únicos que usan polos son los que manejan el movimiento. Polo remera, polo remera. Claro, por eso. Nadie labura. Es increíble que en este país hagan paro los que no laburan. Es una cosa increíble. Ahora voy, ahora voy con vos, Dippy. Pero, decía, ¿qué consecuencias tiene, Martín? ¿Tiene las consecuencias que se te ríen? Dice, ¿cómo invertir en un país como esto si están diciendo las barbaridades que dicen? Por eso te digo que está de salida y él quiere construir un lugar en una épica. Que es una épica que tiene que ver... Digamos, esto ya estaba conversado. Él había conversado con Maduro y había acordado que él, de alguna manera, era el embajador de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. ¿Y por eso dijo tantas pavadas políticas? Ya se sabía que él iba a hacer esta declaración. Y yo creo que no sorprendió a nadie porque ya se sabía que él iba, de alguna manera, de abanderado de Venezuela a la cumbre. Utilicemos unos minutos con Martín para hablar de la coyuntura que pasó desde el Corte Suprema de Justicia hasta el tema de la soja a 6,52 y la inflación que viene. Sí, hoy hubo un dato, además, que no salió porque es un dato muy técnico que no trascendió tanto a los medios masivos, que es que el gobierno tuvo serios, va a tener serios problemas para renovar los vencimientos de la deuda en pesos. Es decir, hubo una corrida de la gente que tenía los bonos que usaba el gobierno. Viste, el gobierno dijo, hay que desarmar la deuda en dólares. Tomó un montón de deuda indexada en pesos. Te dice, te voy a pagar CER más 1%, más 1,5%. Esos bonos, hubo un repudio masivo del mercado de esos bonos hoy, llegaron a pagar en un momento CER más 20%. ¿Y eso por qué importa? Bueno, importa porque la semana que viene tiene que renovar el vencimiento de deuda del gobierno y podría empezar a tener problemas para renovar los vencimientos de deuda, empezar a sobrar pesos en la economía que empiezan a emitir para rescatar esos vencimientos, sobrar pesos en la economía y por lo tanto generar un problema con la administración. Esto es lo que le pasó a la CUNSA cuando faltaban dos meses para terminar el gobierno de Macri. A ver, salvando las distancias. Bueno, ¿te acordás del reperfilar? Hay que reperfilar, claro. Nadie está hablando de que ahora se va a reperfilar nada, al menos no está planteado oficialmente. Pero en mi opinión al menos no es un contexto tan distinto. Ok. Ayer se votó la ley de boleta única de papel. No voy a hablar ni de triunfo ni de victoria. Es ni siquiera de la oposición. A favor de la transparencia y contra la trampa. Están hablando a 6.000 kilómetros en Los Ángeles y la presidenta está hablando de Brown. ¿De qué les pasa cuando ven esto? Primero, estamos muy contentos de haber conseguido agrupar a 132 diputados de la oposición en torno de una propuesta que debería haber sido apoyada por el propio gobierno porque ellos mismos tuvieron en su momento proyectos. De hecho, algunos de los senadores que van a tener que decidir en el Senado han tenido proyectos propios sobre boletas. Van a tener que no contrasirse, supongo, ¿no? Sería muy positivo. No estoy tan segura. No les preocupa. Muy positivo para la democracia. Muy positivo para que cada uno de los votantes se garantice que su voluntad llega a la urna. Muy positivo además para la economía porque son menores los gastos de impresión, menor impacto en el ambiente. Tiene muchas ventajas realmente la boleta única de papel por el resto. Pero claro, los discursos de defensa del peronismo en la Cámara ayer eran discursos de la defensa de la vieja política. Y además, déjeme decir esto. De la defensa del clientelismo. Yo te puedo pedir algo. Esta información que vos tenés sobre el Corte Suprema la guardamos para después del DIPI. Dale, dale. Porque es muy valioso y me parece... Sí, porque hoy estuve hablando con gente de la Corte y hay preocupación sobre esto. Claro. Quieren meter 25... Quieren ampliar a 25 tipos la Corte. Esto es grave. ¿Qué opinás vos de eso, por ejemplo? Otro disparate. ¿Por qué? Otro disparate porque los miembros de la Corte... ¿Quién los nombra a todos los miembros de la Corte? El Senado de la Nación. El Senado es el representante de las provincias. Claro. No, están tan... Ahora... ¿Tiene sentido? El bajo nivel... No voy a hablar por dos ni por mucho, que hicieron discursos muy interesantes. Silvina Lospenato estuvo muy bien, entre otras cosas. Pero el bajo nivel... Cada vez es más bajo el nivel. Lo que le escucharon decir a Cecilia Moroera, ¿no? Sí. Con Germán... ¿Ustedes lo vieron eso? Bueno, a ver, por favor. Si están con sus niños... ¿Ya pasamos las 10? Ya pasamos las 10. Bueno, veámoslo. Una vergüenza. Mirá. Diputado. Miren. Mostremos seriedad. Mostremos seriedad. O sea, Cecilia Moroera, la misma que dijo que venían por la Argentina. Igual, eso es Alberto, eso es el kirchnerismo hoy. Aunque nos comamos 10, mostremos como que no pasa nada. Simulemos demencia. La última, Martín. La última. Que los están demandando fuertemente a la oposición porque no dan... ¿Viste? Está desacoplado esto. Faltan 500 y pico de días. Muchos dicen que el gobierno tiene que terminar y mucha gente triste, enojada. Hoy había una tristeza. Ahora voy a hacer un pequeño panorama de lo que pasó hoy. No, no, pero no confundamos una cosa con la otra. No, el gobierno... Ya pasó en la Argentina que terminamos gobierno antes de lo que tocaba y eso nunca fue bueno. Eso crea el mito del peronismo. De hecho, se creó así. Sí, pero si destruyen todo antes, Martín. Mirá, el gobierno tiene que terminar su mandato como corresponde porque para eso fue elegido. Nosotros, desde el Congreso, vamos a ponerle los límites para que no pueda avanzar en su intención de llevarse todo puesto. Pero la verdad que institucionalmente Argentina no tiene un sistema parlamentario. Es una discusión que es válida para dar. Si Argentina tuviera un sistema parlamentario, yo lo dije ya hace tiempo, el día que Máximo anunció que le quitaba el respaldo parlamentario al presidente, en un sistema parlamentario ese gobierno se hubiera caído. Sí, pero no tiene un sistema parlamentario. Así que hay que aguantarlo. Hay que aguantar. Bueno, pero se tienen que poner las pilas porque le están exigiendo mucho. En eso estamos. Gracias, Martín, por compartir. Bueno, lo que pasó hoy, verdaderamente...